Buenos días, gracias por contestarnos la llamada. Buenos días, presidente. ¿Qué tal, Ramón? Muy buenos días. Muy buenos días a tu auditorio. Un gusto de saludarlo. Pues agradeciéndole infinitamente la posibilidad que nos da de comunicarnos este día lunes, 9 con 27 minutos. Temprano, lleve, parece, la única ciudad de Tlajeco, pero ya la ciudad con movimiento. Bueno, el pasado viernes, viernes por la tarde, salió esta resolución del Tribunal Estatal Electoral, en lo cual, pues, descarta estas impugnaciones de parte de dos candidatos a la presidencia municipal, Iván Montes y Germán Simanca. Las descarta. Incluso por ahí le hace algunas observaciones, ¿no?, que faltaron algunos elementos jurídicos. Sí, es correcto. El día viernes pasado, presionó el tribunal, sacó varios temas, que tenía ahí pendientes, incluido nuestro municipio de Tlajeco, y da contestación a los dos, a las dos impugnaciones que presentaron los candidatos, que por un lado, el candidato independiente, y por el otro, el candidato de la coalición, y dar respuesta en términos de reconocer el triunfo del tratado país de junio, en donde nuestro proyecto electoral, pues, que salió abanderado, ¿no?, un proceso que, pues, yo creo que los ciudadanos, pues, tienen el calificativo, sin embargo, los candidatos en todo su derecho, presentar, ¿no?, sus inconformidades, de acuerdo a lo que la ley establece, por lo cual ellos presentaron en tiempo y forma sus impugnaciones. El tribunal reeditó, ¿no?, muy minuciosamente, y dio respuesta, ¿no?, respuesta de no... En cada caso, pues, como presentaron diferentes cosas, pues, les da ahí, en términos, por ejemplo, de lo que tiene que ver con topes de campaña, pues, el tribunal da respuesta también de que no se rebata topes de campaña, de que no hubo actos anticipados, y etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo viene el escrito, ¿no?, donde yo creo que el día de hoy o mañana presentará en estrado el tribunal para poder revisar más a fondo y que, pues, no haya duda, ¿no?, que no haya duda de lo que... o que se ponga en tela de juicio, pues, lo que el tribunal haya determinado el día 6. Bueno, pues, en esta resolución le digo, lo dijo tácitamente en su publicación de Twitter y de Facebook, el tribunal, e incluso tuvimos la oportunidad de reproducir en un video, justamente cuando dan esta resolución, el magistrado, encargado, ponente, creo que es un nombre correcto, y, pues, decía que hacían falta muchos elementos jurídicos para darle validez a estas impugnaciones. Sí, pues, en el caso, creo que me parece que de la coalición, porque nosotros cuando nos defendimos, pues, tuvimos acceso al expediente, y la coalición sí presentó, pues, todo así que todo un compendio, ¿no?, de documentos, pues, este... pero en el caso del cariato independiente, pues, hace acusaciones de dicho, ¿no?, de palabra, y es ahí donde el tribunal, pues, dice, bueno, es que para que yo pueda, este... tener mayores elementos tienes que darme cuestiones de... de tiempo, cuestiones de lugar, cuestiones de importancia, y tienes que presentar, ¿no?, con mayores elementos, pues, tu... tu demanda, ¿no? Entonces, yo creo que ahí el tribunal, este... fue muy... fue muy claro, ¿no?, fue muy claro en ese sentido, y creo que, pues, sí careció, ¿no?, careció de muchísimos elementos que... que tuvo, ¿no?, que tuvo en tiempo y forma el quejoso, pues, de presentarlo, ¿no?, para que no fuera un asunto de... de dicho, y que hoy se pueda poner en tela de juicio la labor del tribunal, ¿no?, o que incluso se pueda pensar que hubo ahí cuestiones de manipulación, ¿no? Entonces, creo que tiene uno que ser muy responsable con lo que uno hace o deja de hacerlo. Bueno, presidente municipal, pues, ahora con esta resolución y muy pocas posibilidades de que, pues, se pueda llegar a otra instancia, este... jurídica, que podría ser la Sala Regional de Jalapa, pues, ahora sí a realizar actividades tendientes a la toma de... de posesión, que será el próximo primero de enero, pero... pero derivado de esto, pues, también un pronunciamiento que hace usted del día sábado, donde cancela usted las actividades por ese tema también, o sea, otro tema delicado, del tema del incremento de casos de COVID-19 en Tlaxiaco. Sí, sí, bueno, de hecho, nosotros, este... yo en lo particular no quise hacer ningún pronunciamiento el día seis, desde el día que el tribunal emitió, ¿no?, su juicio. Creo que este fin de semana fue muy lamentable, sigue siendo muy lamentable para muchas de las familias que están en desgracia, ¿no?, por esta terrible enfermedad en la cual se expone, pues, en muchas situaciones delicadas a las familias tlaxiaqueñas. Entonces, este, por respeto, ¿no?, y un tema de solidarizarme. No, este, no quise comentar el tema hasta el día de hoy. Este... y, pues, quisimos también, pues, ser responsables con la responsabilidad de todos de bajar, ¿no?, esta curva de la pandemia y suspendimos, ¿no?, teníamos varias actividades agendadas, pero yo les pido la comprensión, la tolerancia y de las personas vamos a tomar todas las medidas necesarias, al menos unos 20, 25 días, para que pueda bajar el nivel de contagio que tenemos en el municipio. Entonces, derivado de ello, pues, ya pasando a ese tema, yo voy a seguir con las actividades de poder reunirme con la sociedad, con los diferentes actores. En el caso de los ex candidatos, pues, tienen todavía otras instancias, tienen la instancia de Jalapa, tienen la sala superior, están en su derecho. Yo voy a esperar los tiempos en los que ellos, pues, ya satisfagan, pues, ahí la inquietud, ¿no?, de querer ser escuchados por el órgano electoral. Y, pues, yo presto a poder ya dialogar desde ya, ¿no?, para poder construir, creo que es nuestra responsabilidad, no solamente la planilla ganadora, sino también de los que se integran como cuerpo colegiado de la, de la, del, del cabildo, pues, es la obligación de todos ponernos a trabajar, a hacer equipo. Creo que ya el proceso electoral, pues, ya pasó. Y, pues, sin embargo, ahorita, pues, voy a ser respetuoso en ese sentido. Y quiero también dejar un mensaje muy claro. Nosotros no vamos a hacer impedimento, Miguel Pérez, no va a hacer impedimento para que los compañeros, pues, se integren al cabildo, pues, puedan hacer sus gestiones, puedan hacer sus actividades, pues, no solamente para quienes votaron por ellos, sino, pues, ahora para todos los ciudadanos, ¿no?, porque así mismo es mi responsabilidad, no solamente para los que nos apoyaron, ¿no?, este pasado 3 de junio, sino para todos los ciudadanos de Flece Alcohérez, nuestra responsabilidad como autoridad. Bueno, pues, agradeciéndole al presidente electo que nos haya concedido esta entrevista en esta mañana, en el marco de esta resolución del tribunal y en el marco de este pronunciamiento que dio, donde hace un receso en sus actividades previo a la toma de protesta el día primero de enero, pues, algo más que nos quiera decir en esta mañana. Agradecerte la oportunidad que me das para dirigir estas palabras con los ciudadanos, que estemos muy pendientes con los medios de comunicación, con nuestras redes sociales, digo, suspendimos nuestras actividades, de reuniones, pero no así, que es la solidaridad que tenemos con las familias que nos están buscando para diferentes aportes ahorita por este tema de la enfermedad. Tengo ahí varias solicitudes que me han hecho vía telefón y que las voy a seguir atendiendo, tomando todas las medidas. Yo quiero que sepan que en ese sentido no nos vamos a hacer a un lado. Hoy más que nunca tenemos que solidarizarnos y hacer la invitación a todos los ciudadanos que podamos ayudar a familias que están viviendo esta terrible enfermedad, acercando un poquito de comida, acercando un poquito de medicina o todo lo que sea nuestro alcance. Creo que la unidad es la única vía en la cual nos vamos a poder mantener unidos y poder tener un municipio más fuerte. Bueno, le agradecemos al presidente electo. ¿A qué número pueden comunicarse para si alguna familia necesita estos apoyos que se están dando a través del equipo de transición del licenciado Miguel Pérez? A mi número personal es el 953-122-7959. Si no contesto con diferentes actividades regálenme un WhatsApp con sus datos y enseguida me pondré en contacto con ustedes. Pues le agradecemos infinitamente al presidente electo Miguel Pérez que nos haya conocido esta entrevista. Muy buenos días. Al contrario, buen día a todos. Bueno, ya lo escuchó usted desde el presidente electo 9 con 38 minutos. Comparte usted el video. Ahí está en NT el reloj. Compártalo.